Me detuvieron por el problema del ayuntamiento, que ustedes saben, eso es lo que pasó. ¿Pero por quiénes te detuvieron? Me detuvo la policía uniformada. ¿Y qué alegan ellos para ellos? No, ellos me alegan que... ellos alegan que yo tengo una querella con el ayuntamiento, de San Francisco de Majori, ustedes... ¿Tienen orden de arresto? Sí, eso es lo que yo dice. No lo he visto la orden de arresto, pero... ¿Esto viene por el problema que se hubo una vez entre la policía municipal y usted? Sí, sí. Sí, la marcha que tuvimos el día 4. Soy así. ¿Dónde te apresaron? En el parquecito de ahí, Mapa Ripita y Cuerza, de aquí, de Cuerza General. Yo estaba trabajando en la carretilla y ellos me agarraron ahí. Los miembros del colectivo de organizaciones populares, porque habíamos actuado de manera delincuencial con relación al hecho que se produjo en el ayuntamiento municipal en semanas pasadas. Dando cumplimiento a eso, venían en un proceso de asedio contra algunos compañeros. Principalmente contra el compañero Eduardo, que fue el compañero que apresaron. Lo apresaron de manera ilegal, porque no había ningún tipo de decisión de los tribunales, y mucho menos del Ministerio Público, como orden para el apresamiento del compañero. Sin embargo, nosotros hicimos algunas gestiones y la policía decidió tomar... Nosotros fuimos, fue el compañero Juan de Dios y le entregaron al compañero Eduardo y ese mismo día lo dejaron en libertad al compañero. Hay especie de una persecución que nosotros esperamos que con la reunión que se sostuvo el sábado, en la mañana con el general, eso deje ser perfecto.